¿Será que lo nuestro va a durar, Manuel? ¿O va a ser así, como esos amores de verano? El mío es de toda ocasión y toda estación. De enero a diciembre, y el año entero, y al otro, y al otro, y al otro. Por eso es que yo insisto en que hay que dejar escondernos. Es que ahora que te separaste, vives en una democracia. Eso es lo que más me gustaría. Pero yo no estoy sola, Manuel. Debo cuidar a mis hijas. Claro. No puedo parecer así, de la noche a la mañana, con un novio. Bueno, nos vamos lento. Tampoco ando corriendo, ¿no? Primero salimos como amigos. Yo te invito al cine. Otro día al salsódromo, mejor. Luego hacemos una parrillita con los muchachos. Así se van. Y yo te invito a tomar un aperitivo en mi jardín.